¡Ja, ja, ja! ¡Hey, chico! ¿Estás bien? No lo sé, Mac. Yo... Yo... Yo no creo que... No vine de tan lejos para verte renunciar. ¿Doc? Amigos, ¿están aquí? No lo puedo creer. Sabía que no tenías jefe de mecánicos, pero no que no tenías equipo. Dijiste que no volverías. Bueno, no es algo que decidí yo. Mac te quería despedirse. ¡Adiós! ¡Listo, satisfecho! Escucha, si corres como arreglas calles, puedes ganar esta carrera con los ojos cerrados. Ahora vuelve a la pista. Señores, estamos de vuelta. Cuido, Luigi. Van contra profesionales en los pits. Tienen que ser muy rápidos. No sabrán qué los golpeó, Doc. Niño, puedes derrotarlos. Ve a una velocidad que te funcione y recupere esa vuelta. ¿Es él? Sí, es él. ¿Es él? ¿Es Hudson Hornet? No, Darrell. ¡Hudson Hornet ha vuelto! Darrell, parece que McQueen ya tiene un equipo en los pits. Y mira quién es su jefe de mecánicos. ¡Hey, mira! ¡Es Hudson Hornet! ¡Búscanme azúcar en el tanque y déjenme aquí! ¡Claro que es él! ¡Vaya, vaya! Esto es histórico. Nadie ha visto a esta leyenda en más de 50 años. Oye, Doc. Mira a ese chico en la radio. Es idéntico a ti. McQueen los pasa por dentro. Pero sigue casi una vuelta atrás. ¿Podrá alcanzarlos faltando solo 60 vueltas? Sigue así, chico. No pierdas la cabeza. ¡Vay, vaya, vaya! ¡Hola, camaroncito! ¿De dónde te sacó McQueen, eh? Esas cosas redondas son neumáticos y van abajo del auto. ¿Por qué quiere hablar, eh? ¿Me ha contido de hablar? No, no, no. Ya les enseñarás, Guido. Ya les enseñarás. El nene quiere convertirse en nero, ¿eh? ¿Qué dices de esto? Sí, así, nene. ¿Qué? ¡Guau! ¡Así se hace! Yo le enseñé eso. ¡Cucha! ¡Qué maniobra! McQueen ha pasado a los líderes. ¡Exacto!